General de la Primera División de Ejército dará las palabras de bienvenida a nuestro señor Presidente y comitiva que lo acompaña. Señor Peropadro Cuchinci, Presidente Constitucional de la República, señores oficiales, señores congresistas de la República, señores ministros y digna comitiva que acompaña al señor Presidente, Público y General, en representación del señor Ministro de Defensa, señor Presidente, paso a expresarle que en el 20 de abril, Pueblo y Fuerza Armada, en una sola fuerza, nos unimos en la campaña Ni Casas y Zancudos, liderada por la señora Ministra de Salud. Ahora, con el apoyo de estos 500 termonebulizadores, vamos a completar esta campaña de fumigación, porque somos conscientes del grave peligro que nos acecha con esto del dengue. Y al ser un grave peligro, lo tomamos como una guerra, una guerra al zancudo, señor Presidente. Por eso, Pueblo y Fuerza Armada, vamos a continuar este trabajo. ¡Muévete al zancudo a decir! ¡Muévete! ¿Y qué objetivos vamos a alcanzar? ¡Hitoria! 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 El señor Pedro Pablo Cuchiski Goddard, Presidente Constitucional de la República, hará la entrega de certificados al personal que participa en las acciones de fumigación. ¡Hitoria! 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 Sargento segundo de ejército de P.E.U. Tronco Salberca Miguel, fumigador de ejército. ¡Hitoria! 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 Bien, el Presidente de la República en estos momentos hace un reconocimiento a uno de los soldados que ha sacado en su labor militar tanto en la capacitación como en el proceso de fumigación en la región Piura. Era Walter Guarnizo Sánchez. En estos momentos se hace un reconocimiento al funcionario trabajador de la dirección de Piura, José Ampuero Chávez. Señor Vargas Cachique Óscar, fumigador de ejército. Se procede entonces a un... ...entregar el reconocimiento a uno de los fumigadores también de la digeza. En este caso que pertenece a la digeza de Lima y que vino a cumplir funciones en la región Piura en las últimas semanas en el proceso de fumigación. Oscar Vargas Chinique. Los tres regresan a sus ubicaciones.